¡Seguimos! Seguimos en las ediciones especiales de Usted Tiene la Palabra armonizados con el ambiente del Mundial de Fundo Rusia 2018 y por supuesto en ese mismo ambiente le enviamos un saludo a todos centros occidentes de los estudios de Somos Televisión que está celebrando cada día la transmisión de todos los partidos del Mundial Rusia 2018 en señal abierta para Centro Occidente y el mejor resumen diario también y por supuesto también hablamos a la gente del Zulia por la señal de Aventura Televisión y a nivel nacional a través de Canal I 105 en Direct TV Estamos emocionados a la hora de emitir este programa ya muchos resultados han confirmado las proyecciones de las quinielas que siempre en familia, en grupos de trabajo, entre amigos la elaboran como una manera de conectarse y tener la mejor excusa para organizar tertulias, encuentros, en fin y el Mundial propicia todas estas situaciones muy de bienestar para el ser humano y otras que a lo mejor ya se han caído pero ese es parte de un evento que convoca a los mejores del mundo a los mejores de cada continente y por eso mucha gente queda sorprendida con algunos resultados de equipo que no tienen una tradición en eventos internacionales y sin embargo han aprendido con el tiempo jugar bien la pelota y por eso sorprende a los grandes favoritos y hablando de fútbol y siempre el sí mismo con la política nosotros hoy en día estamos en presencia de un sector político del país que son especialistas en dar malas patadas al balón en no saber cobrar penaltis en cargarse de muchas tarjetas rojas y amarillas porque han perdido lo que en béisbol y en baloncesto y también en el fútbol llaman al team world no tienen un equipo compenetrado y además dividido entonces la oposición en la cancha jugando a fútbol salen los delanteros y el medio campo a atacar y a mitad del camino tres se devuelven para atacar en el arco contrario así quien gana además que se han especializado en el forfeit no conforme con ello les cantan forfeit porque lo asisten y después quieren reclamar los resultados a su favor y además a convocar el siguiente juego y eso lo digo por lo que sucedió el 20 de mayo una abstención que fue la ganadora un sector político que la convocó y que al otro día había rostros como de celebración que bueno que perdimos pero de una vez ya estaban anunciando nuevas elecciones estas cosas tan contradictorias que se parecen al fútbol vamos a conversarla hoy con el secretario general del MAS Felipe Mujica hola bienvenido a a Lara epicentro de centro occidente y de Venezuela a Barquisimeto así es, estamos en Barquisimeto y bueno yo me imagino que los políticos no es que hacen una pausa durante el mundial porque hasta las guerras las suspenden para ver encuentros importantes en esta guerra política a lo mejor no cesa pero ustedes de una u otra manera se conectan con el sentir de la gente porque si no estarían como que pateando la pelota para el lado contrario no, con el mundial de fútbol hay que convivir no ahora siempre cada vez que llega un mundial de fútbol cambia todo el escenario de tareas de horarios de ocupaciones de la gente llegó el mundial 10 de la mañana no hay que hacer más nada sino puro mundial 2 de la tarde puro mundial y así sucesivamente hasta que pasa el mes el que no sepa que eso es así no vive en Venezuela y seguramente tampoco vive en Argentina ni vive en Chile ni en Italia ni en Alemania eso es un hecho que modifica toda la rutina de los ciudadanos de cada país siempre hay equipos de los mundiales que son favoritos porque tienen una estela de estrellas consagradas en el fútbol siempre hay equipos que bueno que siempre van pero nunca ganan en ese cuadro el MAS pertenece a esos equipos que siempre van pero nunca ganan no para que tú veas si tú revisas la historia del MAS que es más o menos amplia son 44 años el MAS como todos los partidos políticos ha ganado ha perdido se ha puesto más chiquito más grande tú ves por ejemplo el MAS fue decisivo en la victoria de Caldera en la segunda presidencia de Caldera cuando el Chiripero el MAS fue el constructorio fue el partido decisivo para que eso efectivamente terminara el MAS fue decisivo en el año 1998 para que ganara Chávez si tú revisas gobernaciones revisas proposiciones políticas por ejemplo la proposición de la descentralización en Venezuela la hizo el MAS en uno de sus mejores momentos el MAS llegó a tener en algún en algún momento de la historia Lolita Nillar gobernadora de Zulia Orlando Fernández gobernador de Lara Carlos Tablante gobernador de Aragua Iván Colmenares gobernador de Portuguesa Ramón Martínez ahí en Sucre Armando Salazar número importantísimo de gobernadores ahora por supuesto la historia como te lo dije al comienzo te da para todo te da para momentos buenos momentos regulares y momentos malos ahorita estamos en un momento regular regular si uno tiene chance en este mundial no porque de hecho perdieron no no perdimos bueno el 20 de mayo perdieron no pero no perdimos bueno claro su campeón el problema es que tú no puedes ver el resultado del 20 de mayo solamente a la luz de poder igualar a todos hubo una parte de la oposición y eso es importante tenerlo presente en el análisis que llamó a votar esa parte de la oposición que llamó a votar queda en términos de futuro como la principal referencia de lo que viene hacia adelante y quienes perdieron en términos políticos fueron los políticos que se abstuvieron no los ciudadanos porque hay que diferenciar entre lo que significa partidos políticos llamando a la extensión de manera absolutamente absurda y el sentimiento de una parte del país muy grande que está desilusionado que está escéptico y que decide no participar no compró ese llamado no, no compró el llamado yo diría que es al revés aquellos se chulearon la situación de los venezolanos es al revés es al revés ¿cómo que lo chulearon? ¿son los chulos? porque esos liderazgos opositores son chulos bueno, se los chulearon en un momento determinado en el cual había un sentimiento y decidieron colocarse a la cabeza de eso sabiendo que no lo que no lo expresaban porque el rechazo de los que se abstuvieron tenía que ver con ellos tenía que ver con una parte del oficialismo y simplemente lo que hicieron fue actuar de manera oportunista frente a una de esas naturalezas eso que estamos diciendo que lo dijimos en su oportunidad que lo hemos dicho reiteradamente es porque está claro que una conducta política como esa que se produjo y que para un ciudadano tú le dices no te abstuviste ahora ¿qué hacemos? él dirá bueno, yo cumplí con mi deber porque era lo que yo sentía y además él no tiene una responsabilidad distinta al abstenerse pero un dirigente político que haya convocado la abstención y tú le digas bueno, ¿y ahora para dónde vamos? ¿qué hacemos? y se quede mirando para el techo no contesta no contesta mirando para el techo es una condición totalmente absurda porque ya desapareció lo del OEA ya desapareció la invasión ya desapareció toda esa expectativa y el país está de nuevo en una circunstancia muy parecida a la que vivimos en el año 2005 donde una convocatoria absurda también a la abstención provocó un hecho absurdo valga la repetición de la palabra cuando eligen una asamblea que simplemente quienes llamaron a la abstención dijeron bueno, vamos a hacer eso porque esa asamblea sola no va a poder decidir ahora, ustedes ustedes como actores políticos que convocaron al proceso electoral porque insisten en que la vía es electoral para poder cambiar este gobierno que tiene tantas dificultades que le facilita a una situación de crisis como para tener un revés electoral y sin embargo no lo han logrado ustedes no lograron convencer a ese venezolano que por un lado le decían que no votara ustedes no pudieron decir hay razones para votar porque si logran conectarse con ese venezolano y la propuesta convence a lo mejor el resultado viene hacia otro si ustedes también fallaron en el convencimiento que es un rol importante en liderazgo político yo no comparto ese esquema porque el derecho del voto el uso del voto como un instrumento político está consagrado en la constitución un derecho que cada quien debe ejercerse y pondera que hay opciones de ese tipo hablábamos antes de fuera de cámara de la situación del suicida si tú decides suicidarte y yo te digo mira no te suicides no hace nada con eso eso no te llega para ninguna parte y tú a pesar de todo lo que te digan terminas suicidándote tú no me puedes echar a culpa a mí porque no te convencí es evidente que quienes decidieron votar no votar se suicidaron en términos políticos y no pueden pensar que es que Falcón no los convenció o no los convenció el más aquí se hizo todo lo que había que hacer para que la gente entendiera claramente que había que votar o pusieron el argumento de las condiciones del CNE cosas de ese tipo que a lo largo de toda la historia venezolana han estado presentes y aquí se han generado victorias y derrotas con ese CNE o con otro parecido entonces simplemente la línea de abstención fue un error así es como hay que entenderla y ese error tiene que ser rectificado por los ciudadanos y por los partidos vamos a identificar y ahora todos seguimos con estos temas con el secretario general del MAS Felipe Mujica a través de Somos Televisión Aventura TV y Canal y usted tiene la palabra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!